Se ha ingresado el inmueble, porque hay un hombre, Pilar, ¿qué? Oamanta. ¿Qué más? Oamanta. Hay una orden de comienzo, de detención preliminar para Pilar. Para Pilar, Mauricia Pilar, o Amanta Loura. ¿Ya? Vamos a realizar el registro del inmueble. Vamos a realizar las actas. Vamos a realizar las actas para poder hacer las actas para poder hacer las actas. ¿Tres? ¿Ya, señora? Claro. ¿Usted qué? Buenas noches. Aparte, un ciego y esta mañana. Se ha ingresado el inmueble, porque hay un hombre, Pilar, ¿qué? Oamanta. ¿Qué más? No. Hay una orden de comienzo, de detención preliminar para Pilar. Para Pilar, Mauricia Pilar, o Amanta Loura. ¿Ya? Vamos a realizar el registro del inmueble. Vamos a realizar las actas. Vamos a realizar las actas para poder hacer las actas para poder hacer las actas para poder hacer las actas. ¿Tres? ¿Ya, señora? Pero ahorita está bien. ¿Usted qué? Buenas noches. Aparte, un ciego y esta mañana. Se ha ingresado el inmueble, porque hay un hombre, Pilar, ¿qué? Oamanta. ¿Qué más? No. Hay una orden de comienzo, de detención preliminar para Pilar. Para Pilar, Mauricia Pilar, o Amanta Loura. ¿Ya? Vamos a realizar el registro del inmueble. Vamos a realizar las actas. ¿Cuántas personas se lleva para poder hacer las actas? Tres. ¿Ya, señora? Pero ahorita está bien. ¿Está bien? Buenas noches. Aparte, un ciego y esta mañana.